Hola, yo soy Julia, hija de Jorge Alberto y mamá. Mi papá, de Jorge Alberto y mamá, me quiere hacer más tocando la guitarra. Pero yo como no voy más a guitarra, quiere hacerme, filmarme, haciendo gimnasio. Bueno, ya lo vamos a ver, espere. Voy a hacer un recorrido, la cámara filmando un poquito mi papá. ¿No? Espérame. La brunada de hoy, provocando la curación de la numerosa su construcción y también la caída de la ciudad, siendo Barrio Cambio, uno de los lugares más afectados, generando la consecuente preocupación de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.